¡Bienvenido a nuestro canal! Yo soy Amarie y junto a Kajima somos de vlog, libros tal amanecer. Hoy me estáis viendo raramente peinada y es que hoy se me ha ocurrido hacerme la plancha para ver hasta dónde me llegaba el pelo. Y resulta que es que lo tengo súper mega largo, pero como siempre lo tengo escogido, pues no se me nota, ¿no? Pero bueno, de eso no es a lo que vengo a hablaros en este vídeo. En este vídeo... ¡Oh, he pasado un gatito! ¡Apestad donde me hace gatito! Pero eso no es a lo que vengo a hablaros en este vídeo. En este vídeo vengo a hablaros de que me ha llegado un paquete. Me ha venido un paquete y por primera vez en todo el tiempo que llevo viviendo aquí, creo, ha llamado el cartero, he abierto y me lo ha dado. Y yo qué sé, me siento rara con estos pelos. Amarie, tienes un chorro de libros pendientes, no abuses, ¿vale? Entonces también me he dedicado a leer libros pendientes, a leer envíos editoriales, a leer cositas que yo tenía ahí, que tenía muchas ganas, pero que una siempre deja arrastrado, ¿no? Entonces yo he dicho, mira, de todas las novedades, de todas las cosas bonitas que están saliendo, va a elegir un odo. Y ya está. Y me he esperado, como una señora, a que fuera el día en el que salía ese libro. Y así ha sido, señoras y señores. Me he esperado a finales en él y me he comprado el libro que yo quería. Y hoy me ha llegado. No he cogido nada, ¿eh? No he cogido este y el harina porque no sé si... Ah, mira, pero Amazon tiene el detalle de poner el abre fácil. Así que yo no voy a arrollarme más y voy a abrirlo. Como he dicho, llevo a dormir esperando. Pues son dos libros que acaban de salir ahora en el mes de mayo. Y el primero... No puedo soportar, por Dios. Voy a coger primero chiquitito. ¡Sal! ¡Sal! Son dos libros y el primero es... ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin! La edición de bolsillo de Yo antes de ti, de Yoyo Molle, que está a 6,95. Es la versión pequeñita, no es la versión grande, está roja con las letras. Sino que tiene la portada de la película y es muy, muy pequeñito. Tiene una cosa musicalera, ve mi cara o menos. Y yo he esperado a que saliera, ¿no? Porque no existía, no ha salido ahora en mayo en esta edición. Y digo, bueno, pues yo me espero a que salga esta edición chiquitina, que me gusta. Y además tiene la portada de la peli, que me gusta también la portada de la película. Y ya está. Y los quería tener. ¿Por qué? Porque yo os quiero ver la película, señoras y señores. Yo os quiero ver la película. Pero quiero leer antes el libro porque a todo el mundo le encanta el libro. Todo el mundo ha echado el lagrimazo con el libro. Y yo os quiero leer el libro. Que yo no soy de libros de lagrimazo, ¿no? Porque tengo muy poquitos libros de lagrimazo porque después sufro. Pero yo os quiero ver la película y digo, no sea tonta y leete el libro que a todo el mundo le ha encantado. Tiene 486 páginas. La letra es medianita, no es una letra muy chica. Pero la edición sencilla. Veis, los márgenes tampoco son muy grandes. Los inicios de capítulo son sencillos, así con el numerito y ya está. Hacía de repente una letra bonita al principio, ¿no? Pero eso que es muy sencilla la edición, no tiene nada especial. Pero eso, la portada me gustaba. La edición así de tapa blanda, gordito porque en verdad es gordito el cartón. Pequeñito porque es ultra pequeñito. Yo qué sé, que me gustó. Y digo, pues me voy a comprar esta edición que está ultra baratísima en Amazon. Y yo creo que en el mundo entero porque yo creo que es que esta edición es barata. Y ya está. Que estaba antoja por leerlo y que ya lo tengo por fin. A ver si verdaderamente me gusta como todo el mundo. Y el segundo libro que todavía no he sacado del paquete es el más esperado por mí. Es que lo pone hasta aquí. Una de las novelas de fantasy. Fantasy. Más esperado del año. Es del sello Crossbook o como se pronuncie. Y es una corta de... Una corta. Una corte de roza y espina de Sara J. Más. Y es que la autora es súper famosa porque es la escritora de Trono de Cristal. Un momentito. Es la escritora de Trono de Cristal. Yo tengo la primera edición que salió aquí en España. Que es así. Es bastante simple. Y es que la editorial Alfaguara sacó la primera parte. La segunda parte la sacó en digital. Y ya dejó de sacarlo, ¿no? Pero esta saga es súper mega famosa en Estados Unidos y en el mundo. Y la gente está súper enganchada. Y yo las quiero leer porque es que me atrae muchísimo. Pero como dejo de sacarlo en España, pues lo tengo ahí en pausa. A ver qué pasa, ¿no? A ver si la retomo a otra editorial. O si la consigo por internet de otro país. Yo qué sé. Pero la tengo aquí sin leer y me da mucha pena. Pero qué hago. ¿Eh? Qué hago. Me leo el 1 y ya está. El sello Cruz Buu, que es de Planeta, ha sacado la primera parte de su segunda saga, así, súper guay. Y este, este libro trata, es un retelling, trata, es un retelling que me quedo a millar. Y este libro trata sobre un retelling de la villana de estos señores que no. Y ustedes sabéis que estoy con un monazo increíble. Desde que Jimmy y yo grabamos la reacción al trailer de la próxima película de Disney, de La Bella y la Bestia, empezamos. Y tengo un monazo porque yo quiero ver a Bella y la Bestia ya, pero no solo hasta marzo. Y tengo un monazo. Y a mí cualquier cosa de La Bella y la Bestia ya me gusta y me encanta. Es un libro que no me podía perder, ¿no? Porque es un retelling, pero mucho más, ¿no? Y hay un reino, hay muchas cosas, ¿no? Hay misterios, hay romances, hay fantasías, suspense, intrigas. Hay un montón de cosas, ¿no? Y eso se trata sobre el reino, va a haber hostilidad, va a haber guerra, va a haber de todo, de ahí parte. Pero dicen que es como una versión, ¿no? Un retelling, un cuento así envasado, ¿no? En lo que es La Bella y la Bestia. Y como yo estoy con el mono, yo tengo el monazo de La Bella y la Bestia, pues es que yo quiero leerlo. Y aparte la autora me llama mucho la atención desde Tronos de Cristal, y yo los quería, y yo tengo que leerlo, y yo todo, ¿no? Y aquí está, señoras y señores. Tiene 454 páginas. Los inicios de capítulo son así, con esta rosa con espinas. Hay un mapa. La letra no es música, es normal, es neutra. Y eso, 454 páginas. Y yo creo que me vas a ver a poco, porque tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de leerlo. Y eso es todo por este unboxing. Solamente me he pedido estos dos libros, me he portado como una señora este mes. No he desrosado ni desgastado. Desgastado. Tenía muchas ganas de tener estos dos libros, y me he esperado hasta el final de mes que han salido los dos, y me los he comprado. Y aquí están conmigo. Pero supongo que no voy a soportar mucho la presión, y que va a ser dos lecturas que voy a tener en el mes de junio. Y ya está. Si os han gustado mis adquisiciones, comentármelo en comentarios, obviamente. Y decirme si tenéis ganas de leerlos, si habéis leído alguno de estos libros, si me los recomendáis, si no. Si habéis llorado con yo antes de ti. Si habéis leído a Sara J. Mas en alguna de sus novelas. Si os gusta, si no os gusta, si os apasiona, si nos apasiona, lo que sea. Fangir, lea conmigo de la bella a la bestia. Te sirve si verdaderamente trata sobre eso. Si me lleva un palo, un chasco, un yo que sé, si trata de otra cosa, no lo sé. Estoy nerviosa perdida. Estoy nerviosa. Eso es el pelo. Eso es el pelo que va a alterar. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en otra ocasión. Conmigo, con Kajima. Aquí, en Libra. Hasta la noche. Adiós.